y entonces que a dónde vamos digan se ve bien bien se ve bien bueno pues espero que se encuentren muy bien amigos acabamos de salir de grabar un vídeo con el mundo que recomiendo ver porque es un vídeo que es un vídeo donde estuvimos conviviendo con ellos ya no es un vídeo llegando a su casa y la misma rutina algo diferente esta vez cambiamos la rutina llevamos el mundo a comer en un restaurante muy bonito y bueno pues hoy van a acompañarnos a comprar unas cosas que es para doña marta no sé si se acuerdan de la niña que andaba pidiendo de favor que la apoyáramos por maíz y con un dinerito para apoyar a su papá porque más había enfermado es una niña chiquitilla blanquita que se llama glenda para que sí pero ya son a las cinco y cincuenta cinco y cincuenta no va a tener que ir a matar tocar y de allá matucuy exacto así que acompáñenos por favor ahí está la sara carolina herrera trae una licra de victoria secret una blusa de tommy y yo pues un traje típico color menta y me está hablando un nombre porque está hablando un nombre aquí ando en coban dice tu tío hay ando en coban que venga la tinta es el ex que vamos a comprar pues venía vamos a estar comprando unas cositas de parte de una suscriptora que se llama patricia beltrán pero como ya son a las cinco y media ya está todo cerrado pero no podemos venir mañana porque no tenemos presupuesto para estar para hacer otro viaje aprovechamos esto para entregar dos ayudas dos ayudas es lo que hemos hecho para no pedir este el pasaje comúnmente pero pedíamos de favor a los otros suscriptores sería hasta el fondo vamos a acompañar los amigos mientras les muestro los locales de la gente por acá y acá reina la soledad nada de nada ya está ya está por ahora que escuchaste la canción de traca hijo de su puta mujer y demás uy no es de es de luis enrique esa la gente mexicana sabe de quien habla sabe de quién es ya es luis enrique su canción se llama su canción inicia con traca s e m pues su puta creo que es que para no yo no entiendo una parte de que la gente se noca cuando nosotros hablamos de doble sentido si el contenido que se sube acá no es para niños hay otros canal hay otros youtubers que se dedican a hacer vídeos para niños como hacen retos o 24 horas en la piscina estupideces nosotros hacemos vídeos para gente mayor porque se nos van a ver cuando hablamos de doble sentido cuando nos sale una mala palabra exacto pues yo opino de que nosotros usamos seleccionamos donde dice para adultos porque hay a youtube pone la opción para niños el contenido es para niños o para adultos nosotros la opción es para adultos y si a veces tratamos de decir cosas o llevarlo a veces en el inicio de cada vídeo hacemos este comentarios o conversaciones de doble sentido o comentarios pícaros al inicio al inicio cuando estamos en un caso ya en serio en busca de plástico se hizo la lipo la sara solo que la operación la verdad es que como que ya se fueron los vendedores de plástico así que suerte la que tenemos tenemos la suerte ingrata e ingrata tú me dices que me quiere buenas tardes buenas tardes disculpe tiene mesa de plástico como? mesa de plástico determinosa ya no hay viste ya? y acá la tinta cuesta conseguir amigos porque los lugares que venden plástico son pocas son pocos no hay viste uy mamá y tampoco muchas gracias y sillas ah pero a ella hay que llevar la mesa no para que quere sillas no para que quere sillas si no vamos a tener donde comer chula exacto es la mesa que estamos buscando amigos entonces que hacemos? no se no se que vamos a hacer otra venta ah ya ves ah ya ves ah ya otra vez es el mismo mamá será que es el mismo es el mismo que es el mismo que es el por el tema de la misma manera que por el tiempo ay 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 ¿Dónde decís que hay otro? Allá había otro, ve. Ahí, del tipo de Averro. No, allá ve, hay una venta de plástico, ve. Yo creo que ese es otro. ¿Vean amigos? Te pide el mismo cuerpo que el maniquí la Zara. Tampoco te burles de la pobre. ¿Ves? ¿Ves? El pollero me vas a regalar dos libras de pollo. Ya no tiene ni para el pollo. Es que hay un señor amigo que siempre me saluda. Es un pollero, pollería. Es un pollero. El Tucson. ¿Quiere con la Kylie? Pero la chiquera dos libras de pollo que me llamaba y Sara te decía. Cabal. No, la Zara se va a esconder chula. No quiero mostrarse a la cámara. Zara. ¿Y es tu canal mamá? No, porque me lo estoy diciendo que... Te dije, te di un halago desgraciado. De que tenías el cuerpo del maniquí. Qué bueno fuera. Zara, pero puedes hacer realidad... Soy de XXL. Sí. Acá hay de todo un poco chula. ¿Sabes? Ah, sí. No. Si usted que está viendo este video y usted quiere apoyar algún caso que subimos acá en el canal, puede comunicarse al número de WhatsApp que aparece siempre en pantalla. ¡Claro! 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 ¡Pura mamá! ¡Ya es tarde! ¡Ya es tarde! ¡Allá nos van a linchar! ¡Ahí sí! ¡Aquí están las armas! Pues yo veo cinco. ¡Solo! ¡Vas a ser Jackie Chan ahí! ¡Bruce Lee! ¿Cuál? ¡Mirá! ¡Ay! ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Lo dejamos sin respiración. Ahí están. ¡Horas con esa mesa! ¡Horas con ese nylon doblando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nosotros somos trenes! ¡Estoy riendo! ¿Y te decían ya no hay mesa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morita, mamá! ¡Ay, ay, ay, ja! Vamos a hacer ni... ¡Mirá siendo bien guapo, eh! ¿Dónde? ¿Dónde está el guapo? ¿Dónde? No lo veo. ¡Canchito! ¡Canchito! Es que ahí lo veo. Es que a Sara últimamente a ella no le gustan los hombres. Le gustan las mujeres, ¿verdad? ¡Ay, no! Las mujeres. Le dice chiche a los hombres, es como que le da asco a los hombres. ¡Ay, no se le pegó entonces! ¡Mira quién dice! ¡Mira quién habla de chiche! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí está la mesa de plástico, pero está a $275. ¡Ah! Está carísima. Pero es negociable, dice. ¿O no? ¡Ah, está! ¿Es negociable, don? Sí, $2.60. ¿$2.50? $2.50 para mi taxi. ¿De verdad? Es que voy para Chabacal. Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mentira, te mentira, no voy para Chabacal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué susto! Aquí directa. ¿Y tus sillas también? ¿Tal vez venden sillas acá? No. Me subía el precio ahorita. ¡Ah! ¿A cómo son las sillas? Sillas redondas. ¿Sí? Sillas redondas, queremos. Banquitos. Sancuditos, ¿quieres entonces? Sancudos. No, yo quiero mosca. Sancuda, por qué, eh. Sancuda. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya quiero una misma mosca. ¿Toma la conferencia de prensa entonces? Ay, no. ¿Toma la conferencia de prensa? No importa, cuadrado, tranculado, no importa. ¡Claro! ¿Qué precio? ¿Están a 35? A 30. ¿A 25? Ay, aquí regacíamos. ¿Cuántos? Cuatro, mamá. Cuatro. ¿Diferentes colores o un solo color? ¿Diferentes? Sí. ¿No gorda tal vez que combine con la mesa? No gorda, que sea un solo color porque se va a ver feo. La mesa es... Veamos el color de la mesa. Así como que es... Aquí empujan. Fuera un juego de comedor. ¿Ese es? ¿Café? Pikachu. ¿Café? Sería la verde. Ajá. Para que se vea como... ¿Por qué? ¿No hay más así? ¿Cuál? ¿De este color? Ajá. Sí. ¿Y ya solo dos quedan? Sí. ¿Y ahí solo el to fresco puro de este color y...? Verde, verde. Todos verdes, mi hijo. ¿Cuatro? Verde. Cuatro. Cuatro. ¿Y ahí dos? Ay Dios. El dinero está como... ¿Ah? No te ves bien. Todo lo que hacen las hormonas, ¿ya? ¿Cuántas son? Cuatro. Cuatro sillas y una mesa de plástico. Ajá. Serían tres cincuenta. Bueno, ya compramos, amigos, lo que la suscriptora Patricia Beltrán nos... Eh... Nos pidió que compráramos. Eso, eso, eso. Encomendó. Nos encomendó. Encomendó. Nos encomendó. Es para la palabra. Es una encomienda. ¿Y ahora cómo le vas a llevar? Eh... Voy a llamar al Hamilton que nos lleva a la despensa porque comprar víveres igual. Sí, sí. Ajá, que venga. Ajá, que pase con nosotros aquí. Ajá, que pase con nosotros aquí. Cuéntalo ya. Continuamos, amigos. Continuamos. Entonces, ¿qué Sara? ¿Va a haber o no va a haber? De que va a haber, va a haber. Sí, pero por rasos de agua. Ya hubo. Ya hubo. Ya. Pero allá abajo. ¡Ja, ja, ja! Recordate que te van a bloquear y te van a... Te van a comentar que sos una vulgar. Ay, no se nacía. No se nací. Que sos una... La verdad que sí. Entonces, entonces, este, ahorita vamos a... Ya logramos comprar la mesa y las sillas, pero la suscriptora Patricia Beltrán, pues, pidió que compráramos víveres. Y por si alcanzaba, ponen una mochila escolar para la niña. Pero no creo que alcance el presupuesto porque la silla, pues, nos costó caro y también la mesita. Es un... Es un juego que llevamos. La mesa y cuatro sillas. Las cuales, pues, llamamos acá zancuditos porque son de cuatro patas. Ahí todas las sillas son cuatro patas. Son bancos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos le van a poner a él? Le encanta que le den. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El señor se ríe porque le da la riserta. ¡Ay! Ahí está, ahí está el carro, amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y entonces nos vas a quitar la vida de ti. ¡Ahí están los jóvenes. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Todos saludando, chicos! ¡Saludando a la... ...dana winter! ¡Dana winter! ¡Sí! ¿Va a ver al rato? ¡Sí! ¡Al rato me van a sacar toda la... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡Ya! 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 ¡Para, para, para! ¡Ahí ya! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el señor! De los hielos. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues te aparece un poco. ¡Ahora mejor dejalo en mi mesa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale mi mesa! ¡Yando yo se refería el pano! ¡A mí me lastimó el timpanó ese camión! ¡Vale mi mesa! Le digo yo... ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Será que lo vio? ¡No dijo... ¡Oh! ¡Ya, ja, ja, ja! Ya vino el carro por nosotros, hasta el pollero no me quiso regalar, ¿me vas a dar mi pollo o no? ¿Me vas a dar mi pollo o no? Camito, vení, va a venir mi chofer estrella, el chofer estrella, abrí el trasero del carro Cuidado, 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 se van arrollando Estos bien locas, bien locas, amiga ¿Cómo está el producto? Escaneando Ahí está la sonrisa Loca ¿Sabes qué haces subiendo aquí? Subiste gorda, subiste ¡Chincastos! Ahora está riéndonos al rato, ¿quién sabe? Que no nos linchen allá en Matucuy porque hay un chisme que hay que decirles también Tanta risa que hay Tanta risa que hay Tanta risa y de repente nos linchan allá Antes que se hagan la reunión en la salida Hablan toda la familia y hay muchas veces Y cuento no es Bueno pues, vámonos Vámonos, fuimos los amigos Fuimos, fuimos los amigos Los niños, el futuro de Guatemala y de Latino Y la Sara Y la Sara Y la Sara Y la Sara Los mamos Tú como que estás loca ¿Por qué? Estás hablando y nadie te escucha por el ruido del carro ¿Y qué hacemos niños? Vamos a comprar Y el mercurio Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar mamá Ya es tarde loca Ya es tarde pero vamos a tener que ir, no hay de otra No hay de otra Ya fuera de bromas amigos si nos quieren hacer un problemita por allá en una aldea Donde vamos? No tenemos nada aquí Tu y yo fresh La que habló fue la Sara El chófer te decían El chófer 5 ay no amigos ya es demasiado tarde son a las 6 y 11 y seguimos acá todavía en la tinta no sabemos a qué hora vamos a estar llegando a nuestra ciudad en la ciudad de city pues acá en la despensa casi no se encuentran muchas cosas malos no acá no lo necesario ahorita está un poco más surtido porque en los tiempos los días pasados en semana santa en sábado de gloria no había nada de todo la cerveza no alcanzaba pero cerveza en el fondo la verdad que sí que raro a la verdad y eso está bueno quién será el brujo vamos a estar llevando de todo un poco amigos y ven a veces productos que son poquitos pero a veces llevamos revuelto revuelto que no siempre es que la gente a veces comenta siempre que porque ya mucha pasta que porque no llevamos no sé 25 libras de frijol 25 libras de arroz me pregunto ustedes no se van a aburrir de comer arroz todos los días y frijol así aburre aburre siquiera una vez alguna vez de la semana si no te aburrís a yo sí de comer frijol se pasa con sus comentarios que dejan yo no lo entiendo a ver usted que me está viendo usted aguantaría comer un mes comiendo frijol y arroz a no dudo mucho mucho la verdad todos nosotros tratamos tratamos de llevar siempre que siempre de todo un poquito mi mamá camina surtido como que este vídeo 8.000 huevo sardina brico el volteado frijoles parados y ninguna farina mojo a veces cereal quien cuando son compras un poquito más grandes ajá pero es lo que llamamos siempre de alimento pero la gente sólo quiere que debemos arroz frijol aceite pan ajá pero no es justo así que lo voy a matar para el mundo el mundo el paquetazo de gallo esta es la mejor cerveza de guatemala no es publicidad yo tiene colgado te duele mucho pero me duele más una guatemala corrida bueno pues ahí vamos amigos ahí estamos haciendo las compras como les habíamos comentado llevando pues de todo un poquito para que tengan para los niños y ahí está la sara pues haciendo las compras hay un hombre que es que siempre es que subió un vídeo con mi novio un tío que lo vio y se pone celoso fíjate que si amor fíjese que el chavito saludando a la cámara estaba pero lleva leche también lleva leche te vas a llevar complex no vale más caro entonces tiene que ser dos leches yo te dije tenemos que buscarle a una a su chica así es chicas si ustedes están interesadas pues aquí hay una no no será que hay gente les será que hay gente les viana viéndonos me pregunto porque mi amiga que lleva la carreta pues sí es ya corta mi hija ya mucho shock con nosotros y y y y y y